La secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, promovió los esfuerzos de su país en la lucha contra el VIH durante la 19 Conferencia Internacional del SIDA realizada en Washington. De acuerdo con Clinton, Estados Unidos aumentó la atención de 600.000 personas más desde septiembre y espera llegar a 6 millones antes del próximo año. Vamos a invertir 15 millones de dólares en la investigación aplicada para identificar las intervenciones específicas que son más efectivas para cada una de las poblaciones clave. También estamos lanzando un fondo de 20 millones de dólares que apoyará los planes de los distintos países para ampliar los servicios enfocados a las poblaciones clave. Por último, a través del Fondo de la Sociedad Civil, vamos a invertir 2 millones de dólares para reforzar los esfuerzos de los grupos de la sociedad civil. ¡Gracias!